Alguien que nos quiera proclamar la palabra de Juan. A los tres días se celebraron otras y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús se le dijo, no tiene vino. Jesús respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les mandó. Señor Jesús, en particular vamos a releer ese texto bíblico. Y vamos a decirle cosas. María, mujer de la vida de Ancala. De una vida consentida, con sabor y belleza. Cada vez más hombres que vivimos. Nuestra familia no verá, nuestra indiferencia. La fiesta de amor de la vida, la alegría de México. A la hora y en la hora de repuestarse para mí, me pondré en sus manos. A los años de padre, me dejaron en su amor. El amor se para mí, me pondré en sus manos. La noche, me pondré y me pondré en sus manos. La noche, me pondré en sus manos.